Pasa Barón Allá, pá��ese otra pareja, gane compañía Estamos en base a los recién casados Chiqui 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 ch Fue el aire que va a apretar, echando el sopa acá, la narga para atrás, tra, 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 tra. Alguien que va a apretar, echando el sopa acá, la narga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y yo un chiqui aluri, cuando le rosa el muri, le tiro su calcio, va a ser el de los suri. El viejo con el fe, cuando me lo mueve, sopra le trapo a casa sin llevarlo a una especie explotada como...